Cuando toca flexibilidad en educación física A ver por favor, segundo C Hoy vamos a hacer el examen de flexibilidad, ¿vale? Así que por favor, vamos a ir calentando, ¿vale? Venga, primer ejercicio Rodillas al pecho, ¿vale? Venga, por favor A ver, por favor Arancha, un poquito más de intensidad, hija Profe, no sé hacer lo mejor, ¿vale? Vale, segundo ejercicio, ¿vale? Vamos a ver, espalda recta y tocamos los pies ¿Vale? Venga, por favor Profe, que no llego, ¿eh? Venga, va, Samuel, que tú puedes, venga Profe, que no llego, ¿eh? Ah, pues yo sí que llego, ¿eh? Paula, no vayas de flipada, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! ¡Santi, pero qué hace! ¡Profe, Santi se ha tirado un pedo! ¡Perdón! Cuando la cajera del supermercado comenta todo lo que compras Por favor, pueden pasar en orden por la caja 4, gracias Hola Buenas Unas patatitas, qué ricas, ¿no? Sí, mucho, mucho Ahí va, piña en la tara Qué rica, gordo Sí, sí, riquísima Venga, a ver Uy, los yogures, sabor de mango Pero ¿cómo te puede gustar esto, Cari? Bueno, no sé Nada, nada, esto no te lo vas a llevar Eh, mis yogures Nada, nada Uy, vaya macarrones guapos Estos sí Estos son los que le hago ya, mi Chechu ¿Quién es Chechu? Eh, el Chechu, mi chico Uy, un colacadito Esto para el desayuno, ¿verdad? Sí, sí, venga rápido Claro Uy, un tomatillo ¿Tú te sabes el truco del tomate y la gente? No Pues tomatazo en la frente Ay, ¿qué hace? Ay, Cari, no te enfades, que es una broma Uy, otras patatas Pero ¿cómo te vas a poner, no? Bueno, es que voy a celebrar mi cumpleaños A ver, déjame que las pruebe Mis patatas, ¿qué hacen, niña? Ay, Cari, que solo son patatas Vete a por atrás y ya está Cuando es el cumpleaños de tu abuela Vamos, abuela, que es tu cumple Ay, sí, hijo, sí Que ya estás muy vieja, eh Oye, por favor Oye, Javi, no le digas eso a la abuela, eh Vale, vale, perdón A ver, la tarta La tarta, la tarta No, yo no quiero tarta, eh Ay, que me quemo Toma, feliz cumpleaños Ay, que se está quemando la tarta Que no, que es una bengala Que no pasa nada Te deseamos todos, abuela Cumpleaños feliz Corre, abuela, sopla Sí, sí, sopla Ahí va la aventadura No miréis, no miréis Madre mía, abuela, la piñata Toma, Javi, dale esto a tu abuela Toma, abuela, tu regalo ¿Qué será? ¿Qué es esto? Pero yo no quería una camisa Yo quería un iPhone Pero tú para qué quieres un iPhone, abuela Da igual, yo quería un iPhone Pero un iPhone es mucho para ti Yo quería un iPhone Pero bueno, abuela Ir al campo en las películas Wow, hace un día maravilloso, ¿verdad, Harry? Wow, ya lo creo, mamá Wow, me encanta el campo Repámpanos, una serpiente de cola amarilla Voy a cazar a la mamá Oh, cielos, Harry, qué bonita es Oh, fíjate, mamá Creo que la tengo Corre, ven, te haré una foto Para enviarse a tu tía Candance Sí, sí, corre Oh, Harry, ¿lo escuchas? Sí, sí, lo oigo Es un águila imperial Fascinante Wow, qué maravilla Ir al campo en la vida real Madre mía, qué calor hace Y qué bichos hay Niño, a ver si te va a picar el mosquito Mamá, he pisado una mierda Qué asco, pues tú al coche ya no entras Javi, no te muevas No te muevas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, nada Es un bichito así pequeño Una culebra Una culebra Vale, vale, vale Mamá, tú tienes una abeja en el pelo ¿Qué? ¿Una abeja? ¿Cómo que una abeja? ¿Una abeja de qué? Tranquila, que voy con la mierda Cuando te expulsan del colegio Llevas todo el curso molestando Suspendiendo los exámenes Así que Carlitos, lo siento Pero quedas totalmente expulsado de este colegio No, no Y ahí está Carlitos Recién expulsado de su colegio Su madre la había castigado con estudiar en un colegio americano Madre, tú que ya estamos llegando Oyes, ¿en el avión se puede fumar? Ay Carlitos, nunca cambiarás Hola, este soy yo Carlos García Más conocido como Carlitos O el niño de calle Y este de aquí es el Miguel El Miguelín Un colega de toda la vida ¿Y tú sabes qué clase, eh, macho? Eh, tío, pues no sé Yo creo que es esa ¿Esta? Ok, guys Exactamente Vale Chavales, que ya estamos aquí ¿Quiénes son ellos? Deben ser los nuevos ¿Nos sentamos ya o qué? Let's go Cuando castigan a toda la clase por tu culpa El ejercicio 4 Al profesor le huele el aliento ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho que me huele el aliento? Ha sido... Sí, sentados todos Hasta que no salga el culpable No nos vamos al recreo Eh, pero profe, tenemos hambre Me da igual, Paula Y yo tengo todo el tiempo del mundo Así que Yo me voy a ir comiendo mi bocata Y mi zumito de naranja Pero, profe, vámonos ya Primero que salga el culpable Y luego nos vamos al recreo, ¿vale? Oye, decirlo ya Que me quiero ir al recreo Se está acabando el tiempo del recreo, ¿eh? Paula, guarda el bocata Pero si tú también estás comiendo Perdona, pero yo soy el profesor, ¿vale? Yo sé quién ha sido No, no Santiago, ¿quién ha sido? ¡Javier! ¿Quién? ¡Javier! Perdón ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Aunque me huele el aliento, ¿no? Un poco Pues toma Para que lo hueles un poco más Las madres en las películas Harry Se ha quedado dormidito viendo la tele Le llevaré a la cama Ven aquí, pequeñín Venga, venga Dulce sueños, cariño Las madres en la vida real Tú, ¿eh? Vamos a ver, ¿qué haces aquí todavía? Es que me he quedado dormido viendo la tele ¿Pero tú no has visto la hora que es o qué? No Y encima todo encendido Luego la factura la vas a pagar tú Perdón No, perdón No, Javier Que me tires muy harta, ¿eh? ¡Muy harta! Javier, tira para la cama Vale, vale Cuando el profesor se equivoca Entonces el resultado final de 5 más 6 Daría 10 ¿Vale? ¡Profe, te has equivocado! Es verdad 5 más 6 no es 10, es 11 Es verdad Bueno, era para ver si estabais atentos Pues sí, estamos atentos Bueno, luego lo corrijo Venga, seguimos Entonces, 4 por... Profe, ¿puedes corregirlo ya? Es que me voy a equivocar Bueno, vale Que sí, Paula Venga, queda 10 Ya está corregido Venga, 4 por 5 Madre mía, que pringado el profe que se ha equivocado Ya veis, qué tonto Pero, ¿cómo se puede equivocar en eso? ¡Que ya lo sé, que me he equivocado! ¿Tenéis algún problema o qué? Y ahora, por graciosos Os habéis quedado sin excursión a la fábrica de galletas ¡No! ¡La fábrica de galletas! Eh, profe, no nos puedes hacer esto Y vamos esperando la excursión a las galletas un año Cuando viene un alumno nuevo a clase Bueno, como ya sabréis Vuestro compañero Carlitos está expulsado en Estados Unidos Así que, en su lugar, va a venir un alumno nuevo ¡Ay, espero que sea guapo! Por favor, vamos a presentarle con un aplauso ¡Bien, chavales! ¡Qué chico tan raro! Es verdad Bueno, pues él es Raúl, ¿vale? Eh, el Rulas, ¿vale, coleguita? Venga Bueno, Rulas, y será vuestro nuevo compañero, ¿vale? Rulas, ¿qué llevas ahí? Esto y el tabo, coleguita Mira cómo chufla ¡Vamos, profe! ¡Sí! ¡Oye, oye, Rulas! ¡Cállate! Bueno, pues este es nuestro nuevo compañero, Rulas ¿Eh? Os tenéis que hacer todos muy amiguitos, ¿eh? Pues a mí no me cae bien ¿Eh? ¿Qué dices tú? ¿Qué? Perdón, perdón A mí te has ido en el altavoz, ¿eh? Cuando vendes tus libros del colegio Venga, vamos, Javi Buenas tardes Bienvenido a la plataforma del estudiante ¿Qué venís? A vender los libros, ¿no? Pues sí, a ver si sacamos un dinerillo Pero el dinero me lo quedo yo, ¿eh? Javi, calla, que están hablando los mayores Ay, qué salón creo que es tu hijo, ¿no? Ay, sí, José, qué paciencia Venga, chaval ¡Ay! Bueno, vamos a qué tenemos por aquí Vamos Hombre, el warbo de inglés Pues no habré copia yo a veces con esto, ¿eh, chaval? Uy ¿Y tú también, seguro? Oiga, no pegue esto a mi hijo, ¿eh? Hombre, eres de matemática Con este te vas a sacar buenas perrillas, ¿eh, señora? Bueno, vamos a ver cómo tienen los libros ¡Oh! Pero bueno, señora Esto está todo pintado Yo no lo puedo comprar esto O sea, que a esto te dedicas en clase, ¿no? Bueno, es que me aburro en las clases Pero sí, Quillo ¿Tú ves normal pintar una cara En medio del libro de matemática? Es que te da más cinco Ay, gana Bueno, vamos a ver Este no vale para nada Entonces, bueno, fuera Bueno, pues venga Por el warbo, el de lengua y el de mate Venga, unos cuarenta eurillos Que me ha caído bien Ahí va, eso me da para un juego de la play No, ni play, ni play Venga, pues aquí tienes, señora ¡Javi! Mira el niño, que se lleva la pasta ¡Javier!